Ya la gente empezó a enviar sugerencias. ¡Ah, qué bien! Me dijeron que inventara una manera distinta de salir a escena a presentar el show. ¿Ah, sí? Me dijeron, sí, señor Dante, usted siempre sale vestido de... De negro. De negro, y no es negro, esto es azul, marino. Es un azul oscuro. Un azul oscuro, quiero aclarar. Bueno, marino no es. Dice, no, y usted aparte dice que bailo como gallina en lata caliente. Y yo quiero... Esa fue la sentencia de un amable televidente que me pide que invente nueva forma de salir a escena. Señora, mañana intentaré salir parado en las manos y con una minifalda fucsia. ¡No! A ver, no hagas las dos cosas al mismo tiempo. Un día puede salir parado de manos y al otro día con la minifalda. Y bueno, pero eso es lo que eleva el ritmo. O lo puede tumbar para siempre. Seguro. A un creativo no le puedes pedir que se ponga más creativo, más inventor. Hablando de inventos, yo los clasifico en inventos buenos y en inventos malos. A ver. Hay unos inventos que en verdad han maldecido la humanidad. Por ejemplo. Algunos dirán, ah, va a hablar de la catapulta, la bomba atómica. La guillotina. Que claro, que han maldecido la raza humana. Sí, es verdad. No, no. Contrario a lo que piensa nuestra amable televidente, soy tan creativo que pienso en inventos terriblemente malos, pero no de la manera convencional. A ver, explícate, por favor. Por ejemplo, ¿quién fue el inventor de las marquillas? ¿Sabes lo que son las marquillas? ¿De la ropa? Estas que están acá atrás. Ajá. Acá atrás. Acá. ¿Qué está acá atrás? A donde está el talle, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no te lo podés arrancar nunca. No, no, no. Es horrible. Se puede romper el talle. Cortarla. La cortas y te quedas como afilada. Le quedan unos pinchitos así. Sí, horrible. Horrible. Una vez la intenté cortar y le tuve que tirar la camisa. ¿Quién inventó la marquilla? Se juntó con otro hijo del demonio que inventó la tela especial para las marquillas de las camisas. Porque es una tela dura, fusionada con polímeros carrasposos, capaces de producir una horripilante urticaria. ¿O no? ¿No es cierto? En el cuello, es verdad. Quedas como con un tic. Yo colecciono las marquillas de mis camisas. Las tengo en una caja por si algún día tengo que limar un tornillo. Es horrible. ¡Ay, Dios mío! Hay mil maneras de informar al comprador la talla de la prenda, señores inventores. Mi mamá, con solo verla colgada en la camisa en el gancho, ya sabía que me quedaba. ¿De quién era, además? No, sabía que me quedaba a mí. Ah, ok, ok. Cuando íbamos a comprar, la miraba en el gancho y decía, no se la pruebe, le vas a quedar bien. Porque teníamos la misma complexión, el gancho y yo, éramos lo mismo. Ahora que lo pienso, creo que el gancho tenía más carne. Porque yo siempre he sido delgado. Mamá vive agradecida porque mi parto fue sencillísimo. Sí, rapidito. Un estornudo y salió. Dice que fue como para ir un Lego desarmado. De niño nunca fui el hijo. De verdad. Dice, ármenlo. Y me armaron así. De niño nunca fui el hijo de esos que se muestran a las visitas. ¿Por qué? Porque se muestran a las visitas los hijos gorditos. En aquella época era tener un hijo para mostrar. Aparte es como sinónimo de abundancia el hijo gordito. Mamá siempre sacaba a mi hermano para que la vecina viera lo bien alimentadito que tenía a mí, a su hijo. Qué bien que salgo Gebel. A mí me mostraban en el barrio cuando querían decir, tomate la sopa o vas a quedar como aquel niño. Tú eres la historia del niño de la esquina. Sí, yo siempre era el niño. ¿Viste el niño enfermo de allá? ¿El niño de los Gebel, el enfermito? ¿Cuál? Diego, no, el enfermito. ¿El enfermito, el enfermito? Y mirá hoy, mirá hoy. Casi 50 años, mirá. ¡Tiempo! ¡El torero! Ya quisiera Diego tener ese cuerpo. Escuchá. ¿Sabés quién está pidiendo la vuelta? ¿Quién? Pilar, mi presidente. Liliana, Pilar me está pidiendo una vuelta. Pilar, está haciendo un buen trabajo. ¿Sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste? ¿Quién no pidió la vuelta? Tu esposa. Sí, no pidió nada. ¿Quién no pidió la vuelta? Eso es triste. Por lo que hay, por lo que hay pa' ver, dijo. El pobre de mi hermano tenía que aguantar que las vecinas le agarraran los cachetes. A mí no. A mí me escondían cuando las vecinas venían porque no fueran a creer que aguantábamos hambre como chivo de garage. Mi hermano fue rentado a los pesebres del barrio. Ah, claro, para que fuera el niño dios. ¡Claro! Yo solo servía para subirme en los techos, mover las antenas porque no iba a romper ninguna teja. ¡Livianito! A la gente delgada como yo le es fácil comprar ropa. A diferencia de la televidente que me escribió que dice que el color negro se me ve mal. Yo no, yo creo que a los delgados como yo los hace elegantes. Mi ropero no tiene mucha ropa. Es más, desde que mi esposa puso sillas en la habitación el ropero no se usa más. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentira, la gente normal usa sillas para la ropa. En esa ropa que en la noche en medio de la oscuridad se transforma en alguien que está sentado mirándolo. ¡Ay, que da gusto! ¡Sí, sí, sí! Parece que alguien te estuviera mirando. Sí, el otro día mi esposa volvió a organizar toda la ropa en el clóset, la quitó de la silla y la pasó a su lugar. Y encontramos el perro que hacía cuatro meses había perdido. Estaba ahí. La gente normal usa solo el clóset o el ropero para dejar así la ropa que hace tiempo no se pone. Son como los hornos de las estufas. Ah, bueno. Sí, el inventor del horno no lo inventó para hornear los pavos del Thanksgiving, el horno se inventó para guardar las sartenes, ¿o no? Sí, y las ollas grandes. Ese es su verdadero uso. ¡Claro! El verdadero uso de los roperos, aparte de servir como criadero de ácaros, es tener la ropa que rara vez nos ponemos. Por eso los roperos están llenos de ropa talla por si adelgazo. Por si acaso. Y eso nunca te lo pusiste, es por si adelgazo. Por si adelgazo, claro. Es para que me obliga a adelgazar. ¿Qué te va a obligar a adelgazar? Que te lo pones y te apretas. Pero los inventores de hornos para guardar sartenes y los inventores de roperos para crear ácaros merecen la gloria si se les compara con los inventores de las marquillas de las camisas. Terrible. ¡Tomo el tema! ¡Pésimo invento! Dicen los chismosos de estos programas de farándula, ¿viste, Javier Seriani, por ejemplo? Sí. Dicen que investigan la vida de los famosos. Y que sí, hablan de todos los detalles. Que Steve Wonder, ¿sabes por qué movía la cabeza de un lado al otro? ¿Steve Wonder? Sí. Porque era ciego, ¿no? Le movía las marquillas a su camisa, le rascaba. Dicen que... No. ¿Qué tiene que ver que sea ciego? ¿Movía la cabeza al tipo? No sé, ni así se ubica. La marquilla lo movía loco. Vos le sacabas la camisa, el tipo se quedaba quieto. Le movía la camisa. Y Feliciano, que era para adelante y para atrás. También. José Feliciano. Feliciano porque se lo había cortado y le pinchaba. ¡Ay! ¡Ay! Y le pinchaba. Era la marquilla. Señoras y señores, tengo que abandonarlos ahora, que me queda poco tiempo para comprar la minifalda fucsia. ¡No! Sí. No tengo que ensayar mi nueva entrada parado con las manos para el día de mañana. ¡No! Así que se empiega en el show de mañana. Señoras y señores, bienvenidos al programa del día de hoy. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!